Su vida en Cuba, la realidad con la que se enfrenta día a día la oposición y lo que aún falta para que la isla sea libre. De estos y otros temas habló durante una breve visita a Miami la opositora Sara Marta Fonseca con nuestra colega Gina Barroso. Además de opositora, Sara Marta Fonseca Quevedo es madre y esposa. Hoy desde el exilio al que llegó recientemente, la vicepresidenta del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba dice que su patriotismo es algo que comparte con su familia. Bueno, fue algo muy difícil, pero bueno, somos una familia muy unidos. Todos somos opositores, gracias a Dios. Mis hijos también son opositores y nunca repararon en apoyarme en todo lo que fuera necesario por la libertad de Cuba. Desde allá siempre lo hicieron y aquí continúan haciéndolo. Los hijos de Sara Marta han crecido viendo a su madre ser maltratada y detenida. La familia entera constantemente bajo la mira de la policía y los agentes de la seguridad del Estado. Y poseen la misma pasión que sus padres por la libertad de Cuba. Mucha gente felicita mucho a mi hijo menor por su comportamiento siempre tan firme ante cualquier atención de la policía política. Y mi hijo mayor todo el mundo conoce que ha escrito canciones y ha cantado en música protesta en contra del régimen, enfrentándolo siempre de frente y sin temor a lo que pueda sucederle. Y cuando se protesta contra el gobierno en Cuba cualquier cosa es posible. Sara Marta dice que la seguridad del Estado le aplicó una misteriosa inyección en el año 2010. Yo no sé qué fue lo que me pusieron, si puedo decirte que me sentí muy mal. Los dedos se me pusieron rígidos, la lengua se me puso, se me durmió. Tenía calambres en todo el cuerpo. En cuanto al futuro a corto plazo en Cuba, Sara Marta cree firmemente que el cambio está al doblar de la esquina. La dictadura está llegando a su fin. La gente no quiere a los Castro en el poder, la gente no quiere lo que está viviendo. No saben cómo enfrentarse, pero ese paso tan importante de no querer continuar bajo el yugo esclavizador de una dictadura que ha cometido tantos crímenes, eso es lo más importante que está pasando en este momento. Nos dice el cambio depende de la consistencia por parte de la oposición y el apoyo de todos los cubanos, sin importar donde estén. Gina Barroso, Martín Noticias.